Un dúo maravilloso de música argentina y latinoamericana Capochi, camejo Guitarras, voz, percusiones y mucha magia que nos van a llevar y nos van a deleitar Y nos van a llevar a un montón de lugares Antes, comentarle algunas cositas Por un lado, bueno, el espacio está abierto siempre Es un espacio autogestivo Los que están aquí saben de eso Saben del esfuerzo que hay atrás de todo esto Que es el esfuerzo que les ponemos todos Todos los que estamos acá y todos los que estamos siempre Entonces, todo aquel que quiera contribuir con el espacio Hay diferentes formas Se las voy a pasar a comentar Una es comprando un numerito de rifa Que los tiene Vanina, que va a estar por aquí Ella, levanta la mano A la noche, tipo 20, 21 horas Se van a estar rifando algunos productos De los amigos de la feria de emprendedores Que contribuyeron con algunas cosas Para esa rifa Así que todo aquel que quiera colaborar Lo puede hacer comprando un numerito de la rifa Por otro lado, asociándose al refugio Ahí hay una mesa con unas remeras muy lindas Unos pins Y se pueden asociar Pagando 30 pesos Es nada Salen al favor de esos malos Que nos hacen mal Van a tener un montón de descuentos En las actividades En las propuestas artísticas En los seminarios También van a poder entrar gratuitamente A un espacio bellísimo Que queda en Clay Porque se llama La Casa Estamos articulando con otros espacios culturales Entonces todo aquel que se quiera Y pueda asociarse Lo va a hacer ahí En esa mesa también Le vamos poniendo más contenido a la cosa Hay una planilla En la cual El que quiera afirmar Que creo que todos los que estamos acá Vamos a querer hacerlo Porque la idea Es entre todos Impulsar una ordenanza de fomento Y de protección A los espacios culturales independientes Como el refugio Entonces En conjunto con otros espacios culturales Lo que estamos juntando Son firmas Con propuestas ¿No? Propuestas específicas Que ahí van a poder leerlas Así que todo aquel que quiera firmar Será bienvenido Y la última Pueden comer rico Y pueden comer rico Yo no voy a hablar mucho más Porque si no los voy a alcanzar Sí les voy a dar el espacio Ahora a este dúo maravilloso De Guillermo Capocci Y Lucas Camejo Y dos agradecimientos Que acá estamos saliendo en vivo Por... Ah no, en vivo no, miento Va a salir la próxima semana Pero podemos decir que está en vivo Y le ponemos más Bueno, cuando lo vean Va a ser en vivo en ese momento Ciudad 1 Y Almirante Brown en su gente Dos programas televisivos Vieron a cubrir el evento Así que muchísimas gracias a ellos Y a todos Y a cada uno de ustedes Vamos a seguir con la música ¿Verdad que dijo que era música latinoamericana? No puedo No puedo No puedo ¡Gracias! ¡Gracias! Suspirando samba se me va El gusto por mi sin fibular Suspirando samba se me va El recuerdo de mi tierra Por la sombra me subirá Y mis ojos por el cielo lejos Con las golondrinas volverá Y mis ojos por el cielo lejos Con las golondrinas volverá La montaña alimenta mi voz Como el río que corre hacia el mar Alma mía, fugitiva Golondrinas de mi corazón Busco al fondo de la calle un cerro Pero encuentro el cielo y nada más Donde quiera que yo vaya La nostalgia me seguirá El paisaje por mi sangre crece Y en mi boca herida cantará El paisaje por mi sangre crece Y en mi boca herida cantará Volveré cuando el verano Se derrame por el sauzán Quiero hundirme en esos ríos duros Donde el barro huele a temporada Donde el barro huele a temporada La montaña alimenta la montaña La montaña alimenta mi voz Como el río que corre hacia el mar Alma mía, alma mía Alma mía, fugitiva Golondrinas de mi corazón Busco al fondo de la calle un cerro Pero encuentro el cielo y nada más Es un placer para nosotros Estar tocando en semejante aniversario De un lugar tan bonito Y tan generador de cosas Tan importantes en realidad Sobre todo en estos tiempos Que nos tocan Gracias por ver el video